En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el estado de flujos de efectivo. Primera pregunta, ¿los equivalentes de efectivo son inversiones fácilmente convertibles a una cantidad específica de efectivo? B. Inversiones que vencen en menos de un año. C. Monopolio del dinero. D. Son activos que no son muy líquidos. E. Efectivo en el banco en lugar de dinero físico. Así que revisaremos esto de nuevo, y veremos si podemos usar el proceso de eliminación para reducir esto. Los equivalentes de efectivo son inversiones fácilmente convertibles, en una cantidad específica de efectivo. Así que eso parece bastante razonable. Si no sabemos exactamente qué es. Voy a dejar eso por ahora y repasar el resto. B. Dice inversiones que vencen en menos de un año, y podríamos pensar, bueno, si madura en menos de un año, entonces eso es más líquido que si fuera más de un año. Así que me quedaré con eso por ahora. C. Dice dinero de Monopoly, y eso probablemente no sea cierto, ya que eso es como un juego. Y luego de dice nuestros activos que no son muy líquidos. Ahora bien, si entendemos el concepto de liquidez, entonces pensaríamos que tendríamos algo que sería muy líquido, porque el efectivo es muy líquido. Por lo tanto, si queremos que sea algo como el efectivo, o equivalente al efectivo, entonces pensaríamos que sería muy líquido, no 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 líquido. Así que pensaría que de no sería correcto. Y luego dice efectivo en el banco, en lugar de dinero físico. Así que, de nuevo, si no supiéramos realmente qué es el equivalente en efectivo, eso podría parecer razonable. Podría decir, bueno, ya sabes, el efectivo en el banco es tan diferente al dinero en efectivo, así que mantendremos A, B y E por ahora. Repástalo de nuevo. Los equivalentes de efectivo son, A. Inversiones fácilmente convertibles en una cantidad específica de efectivo B. Inversiones que vencen en menos de un año O E. Efectivo en el banco en lugar de dinero físico. Ahora, si reducimos esto entre A y B, observe que B es una especie de A es una especie de subconjunto de B, es decir, si decimos que B son inversiones que vencen en menos de un año y A dice inversiones que son fácilmente convertibles en efectivo, por lo que B básicamente establece un límite de tiempo de un año. Y parece que casi está estableciendo un límite de tiempo más específico, diciendo que, ya sabes, es que podemos convertirlo en efectivo muy pronto. Entonces, si dijéramos que B sería un equivalente de efectivo, entonces pensaríamos que definitivamente sería un equivalente de efectivo, siendo un requisito más estricto que B entonces, por otro lado, si B es un equivalente de efectivo, entonces no necesariamente, si A es un equivalente de efectivo, no significa necesariamente que todo también será un equivalente de efectivo para B, porque A va a ser más restrictivo. Entonces, debido a que A es una definición más restrictiva, me inclino hacia que probablemente sería, ya sabes, más restrictivo dado que es un equivalente en efectivo, a diferencia de este 1B que en realidad es para activos corrientes. Esta es la definición, o casi una definición, de lo que es un activo corriente, algo que va a madurar dentro de un año. Así que no va a ser B, voy a elegir A sobre B, y luego E dice efectivo en el banco, en lugar de dinero físico. Ahora bien, esto sería incluso un tipo de requisito más estricto. Esto diría que un equivalente de efectivo es básicamente efectivo digital en lugar de efectivo físico. Pero esa no es realmente la diferencia. Sí, cuando pensamos en efectivo, si es efectivo digital en el banco, eso sigue siendo efectivo. Me refiero a las cuentas corrientes en el banco, y a eso lo llamamos efectivo. Así que los equivalentes son algo diferente. Van a ser algunos tipos de inversiones que son muy, muy líquidas. Así que vamos a ir con la respuesta A, por lo que los equivalentes de efectivo son inversiones fácilmente convertibles en una cantidad específica de efectivo. La siguiente pregunta, el estado de flujos de efectivo, A incluye activos, pasivos y patrimonio. B incluye ingresos y gastos. C. Incluyen las actividades de operación, inversión y financiamiento. D. La ecuación contable. E. Utilidades retenidas, utilidad neta y dividendos. Así que vamos a repasar eso de nuevo para ver si podemos utilizar el proceso de eliminación, el estado de flujos de efectivo ya sea A. C. Incluye activos, pasivos y patrimonio. Ahora bien, los activos, pasivos y patrimonio netos son básicamente el balance general, por lo que el estado de flujos de efectivo no es el balance general. Así que pensaría que eso no sería correcto. Así que voy a tachar eso. B. Dice que incluye ingresos y gastos, y eso es básicamente lo que está en el estado de resultados. Así que, de nuevo, pensaría que no sería exactamente lo mismo que la cuenta de resultados. Así que voy a decir que probablemente no sea eso. C. Dice que incluye las actividades de operación, inversión y financiamiento. Eso suena razonable, porque eso no es el estado de resultados del balance general o el estado de patrimonio. D. Dice que la ecuación contable es. Eso va a ser básicamente el balance, de nuevo, activos, pasivos y patrimonio. Así que eso no es todo. Y. Dice ganancias retenidas, ingresos netos y dividendos, y eso es algo así como lo que está en el estado de capital. Por lo tanto, sería el patrimonio de una empresa si hemos retenido las ganancias aquí. Por lo tanto, es el capital de los accionistas comunes. Así que no creo que sea y yo pensaría que sé. Entonces, es lo que estaría ahí a partir del proceso de eliminación. Y así, la respuesta final sería el estado de flujos de efectivo. C. Incluye las actividades de explotación, inversión y financiación. La siguiente pregunta. El estado de flujos de efectivo es otro nombre para el balance general. B. Informa de la variación del patrimonio neto. C. Informa sobre la variación del efectivo por categoría de actividades de explotación, inversión y financiación. D. Presenta la variación del efectivo por los ingresos menos los gastos. E. Es útil. Repasemos esto de nuevo. El estado de flujos de efectivo es otro nombre para el balance general. Probablemente ese no sea el caso. Estado de flujos de efectivo diferente al balance general, así que lo tacharé. B. Dice que informa el cambio en la equidad, y tiene un cambio en el cambio, pero no es. No creo que sea equidad, pero lo mantendré por ahora. C. Dice que reporta la variación en el efectivo por categoría de actividades de operación, inversión y financiamiento. Eso suena bastante razonable. Me quedaré con eso. D. Dice que informa de la variación en efectivo por ingresos menos gastos. Ahora, eso es un poco complicado, porque dice el cambio en efectivo, y eso es un estado de flujo de efectivo, pero luego dice que son ingresos menos gastos, y eso es ingreso neto. Entonces, la razón por la que es un poco complicado es porque los ingresos no son en efectivo. Eso es sobre una base de devengo. Por lo tanto, los ingresos y los gastos generalmente se consideran términos de base de acumulación, mientras que estamos mirando el flujo de caja, por lo que en realidad no es D, y luego E. Dice que no es útil. Y ya sabes, esperamos que sea útil si lo estamos haciendo para que no sea E, así que nos quedamos con B, y C, así que repasemos esto de nuevo. El estado de flujos de efectivo es B reporta el cambio en el patrimonio neto o C reporta el cambio en el efectivo por categoría de actividades de operación, inversión y financiamiento. Por lo tanto, B a menudo va a ser el estado de capital del propietario, el estado de capital o el capital contable. Así que no va a ser eso. De hecho, hacer C, y esa tendrá nuestra lista aquí. Tenga en cuenta que, a menudo, cuando tenemos un problema, esa es una respuesta que tiene una respuesta más larga, a veces eso se debe a que está tratando de ser más específico y eliminar cualquier tipo de posibilidad de estar equivocado. Entonces, si vemos una respuesta que es un poco más larga, entonces podríamos pensar, si no tenemos otra idea, tal vez allí, tal vez eso sea todo, porque tal vez están tratando de eliminar cualquier posibilidad en corrección dentro de la respuesta, por lo tanto, eso requiere un poco más de lenguaje legal, una respuesta un poco más larga. En cualquier caso, la respuesta será C el estado de flujos de efectivo es C reporta la variación en efectivo por categoría de actividades de operación, inversión y financiamiento.